De menos de una semana, más de 20 pacientes infectados con la COVID-19 fueron internados en el Hospital Regional de Loreto, tanto en su centro modular como en la Unidad de Cuidados Intensivos. El jefe de infectología, Juan Celis, informó que el incremento de casos es preocupante dada la falta de personal de salud especializado. Agregó que la mayoría de profesionales renunciaron por la falta de pago, por lo que ahora son varias las personas que esperan por una cama UCI. Pese a la situación adversa, el jefe de infectología aseguró que el hospital cuenta con oxígeno y equipos médicos para enfrentar una posible tercera ola. Puede deberse en parte a las movilizaciones de estos días. Acuérdate que Loreto es la única región que está en estado moderada, hay bastante liberación también de actividades y eso puede estar ocasionando esto. Entonces hay que estar atentos, la epidemia no se ha ido, ya tenemos la experiencia de la salida de la primera hora que dura muchos meses hasta que esto baje bastante, pero este pequeño incremento igual nos preocupa porque ya no hay personal, mucho personal se ha ido a Serum, algunos ya no están por falta de pago, personal agotado también que se ha retirado. Gracias. 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 Gracias.